Mañana seguimos en Desayunos Informales y vamos a realizar la actualización de los datos que dio el gobierno en el día de ayer sobre el COVID-19 en nuestro país. Se procesaron 469 análisis y se detectó un nuevo caso. Leo, además el comunicado habría un fallecimiento. Hubo un fallecimiento de una persona de 87 años en Soriano, por lo cual son 31 personas las que han fallecido hasta el momento por causa de esta enfermedad. Actualmente hay 60 casos activos en Uruguay que están repartidos en 9 departamentos. Artigas, Canelones, Cerro Largo, Maldonado, Montevideo, Paysandú, Rivera, Tacuarembó y 33, donde continúa siendo el foco principal. Hoy el mapa ese muestra 3 situaciones distintas. Una franja en el norte donde hay una situación, una realidad de ciertos contagios. Una franja en el medio donde no hay presencia del virus. Por lo menos no hay casos a partir del fallecimiento de ayer. Y bueno, y el sur y la zona más metropolitana donde todavía hay cierta presencia, aunque menor. Sí, y los departamentos limítrofe, solo Rocha queda sin casos en este momento, ¿no? Es verdad. Limítrofe con Brasil, ¿no? Sí, sí, claro. Bien, deseamos hoy que se cumplen cuatro meses de este decreto de la emergencia sanitaria por parte del gobierno. La última campaña de presidencia de la República habla ya de, bueno, de nuestro país que está dentro de los mejores del mundo en esta batalla con esta pandemia. Y que superamos el quedate en casa, estamos a las puertas de una etapa mejor, con más libertad y movilidad, es lo que dice la campaña. Pero también con más riesgos. Y habla de sostener esta distancia física, habla de los dos metros. Si hay dos metros, estamos seguros, es lo que afirma esta campaña. Vamos a hablar de esto y también de cómo será la nueva normalidad de aquí a unos meses. ¿A qué nos tenemos que acostumbrar y a qué no? Estamos con uno de los integrantes del equipo asesor del gobierno, el doctor gastroenterólogo Henry Cohen. Buenos días, ¿cómo estás, Henry? Gracias por venir. Gracias a ustedes. Los felicito por los primeros cinco años. Muchas gracias. Y la verdad que siempre es lindo que te invitan a un cumpleaños. Bien, y además llegó la croniesa. Martínez no tuvo ese privilegio. Pero, Henry, recién hablábamos de esta campaña, ¿no?, de los dos metros. Y antes era un metro y medio, ahora ya no es quedate en casa. ¿Cómo lo podemos...? Porque la gente lo que decía es, bueno, me hablan de dos metros, pero en los lugares de estudio a veces es imposible, en los lugares de trabajo, en el transporte público. Lo vemos mucho en las conferencias, cuando asumen, en las selfies mismo del presidente o en almuerzos. ¿Cómo mantener esos dos metros? Los dos metros es una situación la mejor posible en la distancia. Acá estamos a dos metros uno del otro. Si yo tuviera que estar a menos distancia, me pondría mi tapabocas. ¿Verdad? Antes de entrar, me lavé las manos. ¿Verdad? Si no hubiera tenido el lugar adecuado, me hubiera puesto alcohol en gel. Las demás medidas no están suspendidas o postergadas, ni son secundarias con respecto a los dos metros. Los dos metros es lo que intentamos hacer en forma ideal. Obviamente que si estamos arriba del ovnio no vamos a estar a dos metros, pero vamos a tener obligatoriamente el tapabocas puerto. Si tenemos el tapabocas, ¿qué pasa también en estas semanas además con el Día del Padre? Todos los lugares tenían muchísima gente, o comercios chicos, o las filas de cola para pagar, decían, no estamos a dos metros. Pero si están con tapabocas, ¿ahí la distancia cuánto puede ser? Depende, si estás dándole la espalda al otro, no te va a contagiar el virus, puede estar a un metro y medio. Cada una de las aperturas que se fueron haciendo cumplieron un protocolo preestablecido que fue aprobado por diferentes instancias, entre ellas por el Ministerio de Salud, y tiene que cumplirse. O sea que los dos metros lo podemos asemejar al quedate en casa, que era como la máxima, pero que no todo el mundo se podía quedar en la casa, digamos. Los dos metros son el ideal, pero sabemos que hay otras situaciones donde las medidas van a tener que ser otras. Tú recuerda bien, Juan Miguel, que era quedate en casa, pero si tenés que salir... Usá tapabocas. Salí lo menos posible, solamente si vas a trabajar, si podés teletrabajar, te quedás en casa. O sea, había una cantidad de medidas. Siempre buscamos lo mejor y lo adaptamos a la situación real. Los dos metros no inhiben las demás medidas, sino que van juntas. Y una va sustituyendo a la otra cuando es necesario. Nadie usa ni los dos metros ni la máscara si estoy solo con mi señora en mi casa. Porque no es necesario, porque estamos conviviendo. Entonces hay que ir adaptando a las situaciones sociales. Claro, porque cada vez se ve más grupo de amigos o compañeros de trabajo, porque obviamente se fue abriendo esta perilla y los locales gastronómicos están. Y una cosa es entre una mesa y la gota y otra es donde de repente podemos estar nosotros. Ahí no se come con mascarilla y no hay dos metros. Pero siempre hablamos de la responsabilidad individual y de la responsabilidad que cada uno de nosotros tenía con respecto al otro. Entonces, si tú vas a comer con cuatro o cinco amigos, tenés que saber qué estuvieron haciendo ellos durante este periodo y qué riesgo estás corriendo tú y qué riesgo le haces correr a él. Entonces, volvemos siempre a la libertad individual, que es tan importante siempre, es tan afín a los uruguayos y en este caso ha sido preponderante y lo seguirá siendo. Porque lo que más decimos todo el tiempo, estaba muy bien tu introducción, que podemos estar por ahí entre los mejores países del mundo, pero nuestros ojos están siempre en observar los países que les ha ido bien y que de golpe vemos que las curvas empiezan a cambiar. Porque nosotros no queremos estar ahí. ¿Qué les pasó? No queremos estar ahí, de ningún modo queremos estar ahí. Y la preocupación del Grupo Asociación Científico Honorario con todos los integrantes, casi 60 de científicos que están dando un importantísimo aporte, es discernir cuáles son los puntos que tenemos que observar para que Uruguay no se vea sobrepasado y decir, ah, es de los que estábamos bien. ¿Qué han visto en otros países? No, pero quiero volver a los dos metros porque no me cierra. No me cierra. A Leonardo no le cierra, hay que abrir bien los ojos. Porque lo principal, porque es el transporte colectivo, que es donde se mueve un enorme porcentaje de la población. Estamos lejísimos de los dos metros. No es cierto que todo el mundo se topaba a bocas en los ómnibus. Mucha gente sube sin el tapabocas. Y por una cuestión de que el funcionario no está obligado ni tiene la autoridad para decirle no, no suba. Y también por una cuestión de idiosincrasia nacional, que no es el uruguayo, capaz que en otros países sí le dicen, vos tenés que ponerte... Esa confrontación no se da entre nosotros. Y también por una cuestión de libertad, porque si estamos haciendo siempre la apelación a la libertad, esa persona también está haciendo uso de su libertad, de algún modo, aunque no sea responsable. Entonces no se da. Yo la otra vez viajaba en ómnibus y hay un porcentaje, no sé si el 10%, capaz que un poco menos, pero que va sin tapabocas. Y después hay otro porcentaje que lo usa mal, que se suma, que es la persona que se tapa la boca pero no la nariz. Es un porcentaje no desdeñable. Entonces si el foco está en los dos metros, que evidentemente no se cumple en el ómnibus, la gente va apretada, a veces va lleno, a veces va gente parada. Esa persona que está sin tapabocas puede decir, ¿qué me venís a decir a mí el tapabocas si lo principal, que es los dos metros, porque ese es el eslogan, esa es la consigna principal, no la estamos cumpliendo de ninguna manera? ¿Por qué me vas a decir a mí algo accesorio? Pero ¿por qué te decís eso si todo el tiempo estuvimos hablando del tapabocas y vamos a seguir hablando? Y vamos a seguir hablando de lavarse las manos y del alcohol en gel y de todas las medidas. Lo que es cierto y a mí me inquieta mucho es que tú, que estás en los medios y que son los más importantes aliados para difundir estos mensajes, me digas que todavía el 10% de las personas no usan tapabocas. Tenemos que insistir sobre eso. Tenemos que insistir muchísimo. Para mí en el ómnibus es imprescindible que lo usen, en el transporte colectivo es imprescindible, porque es obvio que no se puede matar a los dos metros de distancia. Y no nos puede pasar lo que pasó en Francia. No sé si leyeron esa situación que podría decirse anecdótica, pero es tremenda. Subieron 5 personas al ómnibus sin tapabocas, el chofer le dijo que lo tenía que usar, lo agredieron y está con muerte cerebral. Obviamente que no está en la cultura uruguaya agredir así a un chofer de ómnibus. Acá pasó en un comercio, acuchillaron a un médico que no tenía tapabocas. Sí, pasó eso. Uno contra uno. No va a pasar eso del ómnibus, pero no debe pasar nada, no debe pasar ninguna agresión. Pero por encima de la libertad individual, en este caso, está lo que yo con mi libertad aporto a la libertad tuya. Y ese es un mensaje que hay que seguir insistiendo. Y obviamente que contamos con gente como ustedes. Es verdad, porque yo también lo viví, lo que dice Leo, de ver gente que no tiene tapabocas, que además la distancia es imposible. Pero además el otro tema es el invierno y es el frío. Y lo que decían lo de la ventilación... Y hay otro tipo de persona, que es la que pasa frente al guarda con el tapaboca... Y después se lo saca. Sí, yo ahí tengo un batijo en lo de que el guarda o el chofer no puede. Porque el guarda o el chofer no deja subir a la persona que no paga el ómnibus, ¿no? Muy bueno, pero... ¿No? Si vos no pagás, no podés tomarte el ómnibus. Si vos estás sin remera, no podés tomarte el ómnibus. Si no tenés tapabocas, no podés tomarte el ómnibus. Bueno, pero claro, ahí empiezan a discutir las contestadas que tiene esa persona o no. Sí. Que era lo que decía Leo. Pero más allá de eso, ahora está pasando que cierran por el frío y uno ve el vapor que se genera ahí adentro. Y lo mismo pasa en los salones donde hay estudiantes que no tienen dos metros de distancia para adelante, atrás y a los costados. No tienen el tapaboca. Y hablando con algunos médicos de emergencias móviles, me decían que estamos atendiendo a una cantidad de niños y adolescentes que lo que dicen es que se están resfriando quizás o engripando, y no es COVID, por el frío que están pasando en los salones gigantes con todo abierto en ventilación. Entonces empezaron a cerrar. Entonces no se cumplen los dos metros, pero tampoco se cumple la ventilación. Hay que ventilar lo mejor que se pueda. Hay que ventilar antes que lleguen los chicos a las clases. Hay que ventilar después que se van. Obviamente con estos días y con los que se vienen a partir de mañana, no vamos a estar abriendo las ventanas con los chicos adentro. Y es más, va a haber que tener cierta flexibilidad en cuanto a la calefacción. En el invierno lo que pasa, no, es que hay más infección a respiratorias agudas. No COVID todos los años. ¿Y por qué? Porque no podemos abrir y no podemos ventilar. Entonces también nos podemos resfriar. Pasa eso. Y claro, va a pasar. Pero igual este año pasa menos que otros años. ¿Por qué? Porque no se nos cuida más, porque usamos tapabocas. Y lo de los tapabocas, y bueno, Uruguay tiene su cultura. Nosotros no nos vamos a adaptar a la cultura oriental. Yo ya conté varias veces que cuando en el 83 fue estudiaba Japón, lo primero que me damos la atención es que en el subterráneo usaban casi todos tapabocas. Y sobre todo en invierno. Y bueno, no vamos, pero algunas cosas están cambiando. Ya, fíjate que si vos analizás lo que pasaba en Europa. En febrero nadie usaba tapabocas, ¿verdad? Tremendos problemas. Y ahora en el sur de Europa, España, Italia, Francia, todos andan arriba del 80%. Sin embargo, en el norte, en los países nórdicos, están por cifras muy por debajo de eso. ¿Y llegó para quedarse una vez que esto en algún momento va a dejar de circular o exista la vacuna? Más allá de eso, ¿queda para lugares con mucha gente o aeropuertos? Es que va a servir para prevenir otras infecciones respiratorias. Entonces va a quedar en la cultura de cada uno. Todo el resto de las medidas, no solo el tapabocas, ¿no? Y bueno, sí. Esperemos que este virus en particular pueda ser de alguna manera superado con la vacuna. Que cada vez tenemos mejores noticias con las vacunas. Y más pronto, aparentemente. Pero seguramente el tema de algunos grados de protección y enseñanza que saque el mundo sobre esta pandemia van a quedar. ¿La decisión de las dos semanas de vacaciones de julio para los estudiantes la tomó el equipo científico en horario? No, no. Son medidas propias del sector de educación por cuestiones internas. ¿Pero acompañan esa decisión? La verdad que no la analizamos sobre las dos semanas de vacaciones. Y ya hablando como de medidas, ¿qué influencia tuvo el Grupo Asesor en esta primera reactivación de apertura de, por ejemplo, los centros termales en Paisandú y en Salto? ¿Qué mensaje hay que dar respecto al turismo interno en las próximas semanas? El Grupo Asesor ha tenido influencia en muchas de las medidas que ha tomado el gobierno. Esa es una, pero más bien secundaria, porque hemos analizado el protocolo, dimos algunos consejos que el Poder Ejecutivo los tomó y se determinó abrir en los próximos días. La más importante quizá que se tomó ha estado relacionada justamente con algo parecido a lo que decía Nole, que es el comienzo de las clases. Yo recuerdo muy bien cuando empezábamos esto y Rafael Rady nos hizo empezar a estudiar el tema con la hipótesis de que tal vez los niños no eran tan infectantes. Y empezamos a estudiar, a estudiar, a estudiar, cuando toda la bibliografía y toda la gente que sabía del tema parecía decir exactamente lo contrario. Y sin embargo, si ustedes leen la literatura científica de esta semana, las principales revistas médicas y también la prensa, el New York Times de ayer, revistas importantísimas, hoy le dan la razón a lo que resolvió el Uruguay mucho más precommente que la mayor parte de los países. Entonces, el grupo de salud científico honorario hizo su trabajo, obviamente no es infalible, tenemos un grupo muy amplio de gente para dar recomendaciones, cada tema lo tratan sus grupos o la totalidad y vamos tomando recomendaciones que como decimos siempre son eso, recomendaciones que el Poder Ejecutivo verá cómo las adapta a su realidad. ¿Cree que el grupo científico honorario una vez que pase la pandemia llegó para quedarse en el Poder Ejecutivo? ¿Cuál crees que es el futuro de este Comité Científico Asesor? Nosotros trabajamos con mucho orgullo asesorando al Poder Ejecutivo y también no tengo ningún inconveniente de que sea honorario. Yo creo que el grupo asesor científico honorario no está para quedarse. Pero sí hay algo que es mucho mejor que eso, que es que el Estado y el gobierno que representa al Estado se dan cuenta, mucho más que lo habitual, que es necesario contar con la ciencia en los propios niveles del Estado, en ministerios y en instituciones que tienen que ver con esto y que van a permitir que otras situaciones futuras se prevéan mucho mejor en salud y en lo que es ciencias en general. ¿En qué otro problema que tiene el Uruguay? Usted ve las noticias y dice, acá capaz que habría que tener, no nosotros, pero un comité de ciencia que asesorara al Uruguay para salir adelante. Vuelvo a Rady. Rady ha hablado varias veces de la importancia de la creación de un ministerio de ciencia. El día, creo que fue 5 de marzo, que fue el cambio de autoridades de la Academia de Medicina, cuando la profesora Lago tomó la presidencia en mi lugar, vino que recién había asumido su cargo el ministro de Educación y Cultura y anunció públicamente allí, está grabado, que por lo menos el ministerio de Educación y Cultura iba a pasar a llamarse Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia. Así que eso ya es un aporte positivo, más los anuncios que ha hecho el señor Presidente en cuanto al destino de más rubros para la investigación en ciencias y en todos lados, porque en el Ministerio de Ganadería, en el Ministerio de Salud y en un sinfín de otras actividades del Estado, la opinión de la ciencia va a ser fundamental. Y en tu caso además vas a estar asesorando, ¿no? El Ministerio del Interior en cuanto a las adicciones, a la salud mental, de este plan que está desarrollando. Bueno, sí, yo dirijo el proyecto ECO en Uruguay, ECO es un acrónimo para un nombre en inglés, que es un proyecto inventado por un doctor indio que vive en Nuevo México, en Albucarque, hace más de 20 años, hace 17 años, estaba muy preocupado porque empezaba a ver que había un exceso de pacientes con hepatitis C, que tenían que verlo y tenían que recorrer cientos de kilómetros y además una lista de espera enorme. Y él inventó este proyecto y empezó a entrenar a personal médico radicado en el interior del Estado para diagnosticar y tratar la enfermedad y luego darle por herramienta de telemedicina maneras de resolver problemas concretos de pacientes reales radicados en esos pequeños lugares e incluso en cárceles. Allí en 17 años esto se expandió a todo el mundo, he estado hoy en más de 40 países, hay cerca de 100 enfermedades que se tratan ya no solo de hepatitis C. Uruguay fue el primero en Latinoamérica y además es el único en toda Latinoamérica en estar capacitado para entrenar a personal de salud de terceros países para realizar ECO en sus países. Hace tiempo que empezamos a pensar y a trabajar junto con las autoridades anteriores en un proyecto doble con el Ministerio del Interior, uno para la salud mental de los policías y otro para la salud general de las personas privadas de libertad, en el bien entendido de que no deben estar privados más que de la libertad y no de los demás derechos humanos. Estas autoridades nos citaron hace un par de semanas y ya tuvimos tres reuniones de trabajo y optaron por empezar por lo más difícil quizás que las personas privadas de libertad y optaron por empezar por el problema de la adicción de sustancias. Y estamos trabajando muy duramente en eso para empezar a la brevedad posible con nuestras clínicas ECO y con educación de personas que están privadas de libertad que se vuelvan de alguna manera líderes comunitarios dentro de las cárceles para enseñarles a sus compañeros determinadas pautas de salud para hacer sobre todo prevención y en este caso tratamiento de adicciones. Qué desafío, ¿no? Tremendo. Más difícil que la pandemia. En seis años de ECO creo que es el desafío más difícil, pero también es muy importante y si no va bien es muy importante para toda esa gente, 12.000 personas que están presas, no sé cuál es el porcentaje de personas que tienen este problema, pero debe ser bastante alto. Con adicciones arriba del 80% ahora. Y podría ser, sí. Y además, si no va bien, va a ser un ejemplo para Latinoamérica, uno más de los que podría ir a Uruguay. Siempre decimos que Uruguay tradicionalmente de los comienzos del siglo pasado fue como un gran laboratorio social y esto también implica que es una vez más intentamos hacer. ¿Y qué es la experiencia en esas cárceles donde se iniciaron este tipo de proyectos en Estados Unidos? ¿Cómo fueron los resultados? Excelentes, excelentes. Nosotros firmamos en el año 2014 un convenio desde la Facultad de Medicina Universidad de la República con la Universidad de Nuevo México. Luego fue avanzando en Uruguay. El año pasado firmamos un convenio de cooperación con ACE. Ahora estábamos por firmar un convenio de cooperación con el Ministerio del Interior. Y esto nos va a permitir que gente de la Universidad de Nuevo México, hiper especializada en eso, nos dé un apoyo real, verdadero. Estamos, por supuesto, ya en contacto con mail y por teleconferencias con ellos. Ya tenemos todo el material de lo que hicieron allá. Lo vamos a adaptar al Uruguay. Vamos a aportar los elementos propios de lo que son el sistema penitenciario, que es completamente diferente en Nuevo México y en Uruguay. Pero ha sido un éxito muy grande y creemos, bueno, si no fuéramos optimistas no empezaríamos. Claro, y hablabas recién de Uruguay como ejemplo. Y claro, al llegar antes a otras partes del mundo, volviendo ahora al COVID-19, me imagino la cantidad de contactos con otros científicos, otros médicos de otras partes del mundo, de cómo se estaba tomando, de cómo se presentaba y avanzaba este virus. Y ahora, ¿cuánto al revés es? ¿Cuánto llaman a Uruguay? A ver, bueno, ¿cuál es la fórmula? ¿Qué es lo que está pasando en Uruguay? ¿Qué es lo que está pasando en Uruguay? ¿Que esa corrua al final no explotó? ¿El sistema sanitario está más tranquilo que cualquier invierno? ¿Cuáles son las explicaciones que se pueden dar? ¿Qué es lo que pasa en Uruguay? Y llaman sobre todo colegas de ustedes, ¿verdad? También, claro. Llamados de todos los medios. Bueno, el spot empieza con un salpicón de... Les queda a todos los medios del mundo a ver qué es lo que pasa con Uruguay. Pero también llaman colega nuestro. Eso, también llaman... ¿Y ahí qué les dicen? Ahora esta semana Rafael va a participar de un grupo internacional de altísimo nivel científico, citado por gente de Inglaterra, para contar la experiencia uruguaya. Ya hemos dicho y creemos que, bueno, que desde el principio las cosas se hicieron bien. Tuvimos la suerte de observar lo que pasaba en Europa y en China. Tuvimos la suerte de que la población acató el claro mensaje que ustedes hablaban hace un rato de quedate en casa. Y los demás países eso no lo hicieron. Porque, por ejemplo, en China recién hablábamos. Ya usan tapabocas casi a diario. ¿Cuál es la diferencia tan grande? ¿La cantidad de gente? Es muy difícil comparar Uruguay con China en todo. En todo. Primero, en el concepto de la libertad. Claro. Imagínate que un país que... Bueno, pero ahí acatás o acatás. Durante años los chinos pudieron tener un solo hijo y tuvieron un solo hijo. Claro. Yo no puedo comparar eso con Uruguay. Andá, si en Uruguay lo podés tener un solo hijo. Pero no fue mejor que los chinos. Y los chinos les decís, quédate en casa. Y se quedan en casa, no tienen otra. Pero son 1.300... ¿Cuántos mil? Millones y millones. 300 millones son los indios. Que ahora son más. 1.400 y 1.500 millones. Y bueno, también tenés que creer después en las cifras que dan. En Uruguay, lo hemos dicho al comienzo. No podés esconder ni un muerto ni un paciente en el CTI. Las cifras de Uruguay que ustedes mostraron hace un rato son ciertas. No podés equivocarte. Ni siquiera en la interpretación. Se incluyó hasta el pobre señor filipino que vino a morirse a Montevideo. Y se incluyó entre los 31 fallecidos. O sea que no podemos dudar de las cifras uruguayas. Esta es la realidad. Lo que nosotros no queremos es que nos salte. Ya en estos días, Costa Rica, que era un ejemplo. ¿Verdad? Estos días tuvo algunos episodios y vinculados, creo, a eventos sociales. Eso. Entonces, si eso vos decías de las fiestas acá, hay que tener mucho cuidado. ¿Han podido ver eso? ¿Qué fue la ocupación de Costa Rica? Que además es un país que muchas veces se compara con Uruguay por un montón de aspectos característicos hasta sociales. Fueron eventos... Ayer domingo estuvimos Día del Padre. Los tres somos padres. Rafael, Fernando, Pálen y yo. Estuvimos analizando esa situación. Y el grupo asesor está, del grupo de Fernando, está estudiando cifras comparativas de los países que vale la pena compararse. Pero a ver, cuando decimos compararnos, porque a mí me gustan también las comparaciones con el fútbol. Pero vamos a intentarnos que cuando dice Rafael que estamos jugando en La Paz, no estamos jugando contra Bolivia. No estamos jugando contra nadie. Nosotros no queremos ser mejores que nadie. Queremos que todos sean buenos, pero Uruguay sí. Uruguay siempre que sea bueno. Entonces nosotros estamos luchando contra el virus y contra que nosotros nos creamos, no queremos crearnos que esto está superado, que ya terminó, tiramos la esponja, nos liberamos del virus y hacemos cualquier cosa porque nos va a ir mal. Y eso es lo que no queremos. No queremos ser pájaro de mal agüero, pero no queremos pecar de no haber avisado y decir, ojo, estamos estudiando esto, ¿cuáles son los puntos que tenemos que tener control? ¿Verdad? ¿Cuál es nuestro problema? ¿Qué le preocupa el grupo asesor ahora? El mapa que ustedes mostraron. Sí. Creo que tú decías que había dos mapas hoy en el Uruguay. Sí, o tres, no una franja en el medio. Pero hace un tiempo era al revés. Era el sur y no el norte. Es verdad. Entonces ahora es el norte. ¿Cuál es el vínculo? Y la frontera. ¿Verdad? Eso es lo que preocupa ahora. Claro que nos preocupa. Nos preocupa muchísimo. Y si no estamos vigilantes de cómo entra la gente, si llegamos a controlar cada foco con nuestro sistema epidemiológico, excelente división de epidemiología del Ministerio de Salud, están haciendo un gran trabajo, pero tenemos que reforzarlo, tenemos que hacerlo cada vez más profundo, más científico el nivel de vigilancia epidemiológica para que no nos pase lo que no queremos, que es que Uruguay esté mal. Y podemos estar seguros con el control ahora que cuando empiecen a venir también los extranjeros o los uruguayos empiecen a viajar. El otro día estábamos justo hablando con gente que trabaja en agencias y nos dice, bueno, puedo entrar a Europa porque Uruguay es uno de los países que dejan entrar. Pero hay gente que está preguntando para irse ahora a Brasil, por ejemplo, con las cifras que tiene Brasil y con las decisiones que ha tomado más el gobierno en Brasil. Si alguien me preguntara, si mi hijo o mi hija me preguntara a los amigos y le dirán, mirá, si no es imprescindible, no vale. Si es imprescindible, ¿qué quiere decir? Bueno, tengo un familiar muy enfermo. Pero si no, yo le diría, Brasil no vayas. Uno de los protocolos que más trabajo nos dio fue justamente que terminó un decreto del Poder Ejecutivo que era por el tema de las entradas al país. Se llegó a buenos acuerdos. Tengo entendido que Iberia llegó el sábado y de 180 pasajeros todos fueron negativos. Ahora esa semana que después hay que esperar para volver a testear y que se les pide, ¿tenemos que confiar en que haga la cuarentena? El Ministerio toma medidas, llama por teléfono a la gente para verificar que está haciendo la cuarentena para estimularlos a hacer. Se han flexibilizado las pautas. Antes era 14 días, ahora se da la posibilidad de 7 días, nuevo test. Pero hay una vigilancia, la vigilancia que se puede hacer. En la medida que esto vaya creciendo y bueno, ver más gente va a ser más difícil de controlar. Hay que esperar también nuevamente a la responsabilidad. Absolutamente y permanentemente. Pasó en Artigas que la persona no hizo la cuarentena y bueno, es decir, en el fondo siempre volvemos al tema de la responsabilidad de cada persona. Es que siempre vas a llegar a eso, Leonardo. Cuando hay algún caso es porque hubo algo que no se hizo perfecto. Por H o por B, capaz que no había más remedio que hacerlo de esa manera. Pero siempre va a pasar eso. Claro. Bueno, y más brotes podemos esperar entonces, ¿de acuerdo? ¿Cómo nos comportemos? Yo creo que debemos esperar más brotes y tenemos que estar prontos para enfrentarlos de la mejor manera posible. Y tenemos que estar cada vez más prontos para enfrentar más brotes simultáneamente y que esté el sistema nuestro verdaderamente preparado para enfrentarlos, para controlarlos rápidamente. Se controló el primer brote del evento social. Se controló el del vilar de Bo y residencia de salud. Se controló el 33. Anta Rivera. Tenemos que seguir controlando los brotes. Por ahora nos han tratado bien, han venido de a uno, han sido educaditos. Pero si vienen más de uno, tenemos que estar también prontos para eso. Y creemos que las autoridades de salud están y están permanente preparadas y hay un sistema epidemiológico de gente de gran nivel en Uruguay. ¿Y seguir así hasta que no esté la vacuna? Seguir así hasta que esté la vacuna. ¿Que en cuánto puede ser? Y bueno, lo más optimista dice en fin de año, yo creo que probablemente haya algunas novedades por lo que leo, que tampoco va a ser muy distinto de lo que leen ustedes, porque no soy especialista en esto, probablemente en la primera mitad del año que viene. Ojalá. El asunto después es la disponibilidad y probablemente sean las vacunas, no sea más de una. Porque tú sabes que hay centenas en estudio y como 20 y pico que están avanzando bien. Henry Cohen, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por venir. A ustedes. Y vamos a seguir repasando algunos de los saludos.